¡Oh, oh, oh! En cámara lo tenemos a Alvan Río, Javier Río, dirección de audiovisual, Josecito Miño, idea y producción general, Xavi Río. Bueno, este, hace poquito justamente pasamos nuestra fiesta patronal, realmente fabuloso, este, bueno, este año este fue distinto, no como el año pasado, es que la verdad que tuvimos que pasar con muchísima dificultad, por el tema de la pandemia no se podía reunirse mucha gente en la misa, este, hubo tres misas diarias, este, que solamente permitía 30 personas, pero este año, este, gracias a Dios, este, y San Miguel Arcángel, nos dio la posibilidad de compartir una fiesta realmente fabulosa, tuvimos la procesión también con muchísima gente, siempre, obviamente, cumpliendo el marco del protocolo que corresponde, el del distanciamiento y el tema del sanitizante también. Y a propósito de la parroquia, a partir de mañana, domingo, ya no hay que inscribirse, hay que ingresarnos más allá, este, en el templo, este, como anteriormente lo hacíamos, este, antes de la pandemia, digamos, este, pero sí hay que estar, como siempre, este, bien protegido, este, con el tema del barbijo, el uso del barbijo, y también, este, sanitizante. Bueno, vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos con nuestro primer invitado del programa de hoy. Y por el suelo, nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión, voy a comerte corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, voy a dejar por tus rincónes, pájaros y flores, como una semilla de pasión, de pasión, de pasión. ¡Gracias!